¿Recuerdan quién es Fabián Chaires? Es el pintor que hizo ese cuadro de Emiliano Zapata y con todo este escándalo que se ha formado, yo creo que ya se arrepintió de haberlo vendido porque ahorita lo hubiera podido vender más caro. Porque cobró una fama el famoso cuadro, que todas esas personas que son amantes de coleccionar cosas extrañas y que han tenido menciones importantes en diferentes medios, pues los buscan para poseerlos, ¿no Mario? Pues sí, sobre todo mamarrachos, les encanta buscar este tipo de cosas que están pensadas en hacer escandalizar al villamelón, al que no sabe de arte, ¿no? Entonces se los llevan allá a sus salones, sus salas, junto con sus demás pinturas pintadas en terciopelo negro y con payasitos y cosas así. Pues ayer hubo otra protesta en la explanada del Palacio de Bellas Artes y es que al parecer está planeada una gira, digámoslo así, de este cuadro para presentarlo en diferentes lugares de la república. Y un grupo de personas que se oponen y que han criticado enormemente el tema de la pintura de Fabián Chaires, la forma en que presenta Emiliano Zapata, están muy molestos. Y se unieron a esa molestia un exdiputado del PRD y que actualmente es líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y algunas otras personas y mantuvieron bloqueados los accesos principales al Palacio de Bellas Artes. Claro, el Palacio abrió una puerta lateral para los que querían pasar a visitar el teatro y de paso pues la exhibición pictórica. Pero estaban muy molestos, dijeron que iban a quemar el Palacio de Bellas Artes y la protesta estuvo muy elevada por lo que denigra la pintura, la figura de Zapata. Y las actividades se realizaron normalmente, cambiaron el acceso y aunque siguieron las protestas en la puerta principal del Palacio, pues no hubo ningún problema. Pero quién sabe el día que desmonten la exhibición y traten de sacar el cuadro, lo van a tener que sacar por uno de los accesos. Hay muchos, muchas entradas a bodegas y a depósitos donde puede salir, sobre todo si va empaquetado. Hace unos meses muchos no sabíamos quién era Fabián Cháires. Pues sí, es como quien rompió la piedad, se hizo famoso brevemente, pero actualmente ya lo olvidamos. Sí, en cuanto termine la exhibición y el cuadro pase a propiedad de la persona que según se dijo se lo había comprado en un precio que yo supongo que ni siquiera soñó. Sí, sí, eso es lo penoso, que haya mercado para este tipo de obras. Pero pues, ni modo, quien haya comprado eso va a tener el dudoso orgullo de tener. El valor del cuadro no sería en este caso por la gran calidad artística que pudiera tener, sino por el alboroto y todo el escándalo que acabó. Artística, simbolismo, lo que tú quieras. Pero aquí es algo que está pensado precisamente en despertar la indignación. Sí, sí, sí. El poner una figura que era un caudillo, que está dentro de un movimiento, que ha sido bandera de muchos grupos y ponerla en forma afeminada, pues sí. Igual hubieran puesto a Porfirio Díaz o a Victoriano Huerta o a quien fuera en la misma posición. Igual hubiera sido una barbaridad. Yo me acuerdo hace algunos años hubo una exposición donde sustituían, por ejemplo, a la Virgen con el rostro de Marilyn Monroe. Ah, sí, sí. Y se convirtió en un escándalo. Llegaron ahí, atacaron. Y pues ahora no nos acordamos ni de quién era, ni de qué fin tuvo ese cuadro. También te acuerdas que hubo una película relacionada con la vida de Cristo en la que pues se hacían alusiones que no correspondían a la historia religiosa. Sí, pero eso era de este gran director italiano, ¿cómo se llama? El que mataron en la playa. Este, Fellini. No. No, no era uno que... Más reciente. Que hace cosas escandalosas siempre. Y que ya murió, por cierto. Bueno, si lo mataron, murió. Bueno, ahorita nos acordamos. Pero fue un escándalo también esa película. Sí, el Evangelio según Jesucristo creo que era. Y es que cuando se toman en cuenta lo... cuando utilizan como referencia personajes que forman parte de la vida de un pueblo, como es el caso de Zapata, pues siempre van a causar enojo en algunos. Claro. Bueno, sobre todo alguien tan estimado. Sí. Porque si lo hubieran hecho con cualquier otro, pues hubiera habido indignación, pero no hay... el zapatismo está vivo. Sí. No solo en Chiapas, sino en Morelos. Sí, en Morelos hacen una gran conmemoración el día de su nacimiento y el día de su fallecimiento. Así es. Es como... y su familia sigue siendo respetada, sus descendientes. Sí. Y nunca permitieron que lo trajeran al monumento a la revolución. No, son cuestiones que toman como propias y que no quieren que salgan de ahí para no perder esa identificación con el héroe, ¿no? Y la comunidad. Sí.